hola amigos de speak like a mexican en este día me encuentro en la ciudad de san cristóbal de las casas en el estado de chiapas y la verdad hoy tengo mucha suerte porque hay mucho sol ayer hacía demasiado frío de hecho estaba llegando la temperatura a 0 grados y para mí eso es muy frío sé que para algunos de ustedes todavía no es tan frío pero sí y aquí podemos ver un poco de cómo es la ciudad muchas de las casas están con tejados característicos de este estilo y alrededor podemos ver las montañas montañas que son muy muy verdes vean cómo son las calles qué bonitas calles vamos a explorar y en la parte detrás de mí se encuentra el airbnb donde me estoy quedando se los recomiendo mucho por la ubicación y probablemente voy a agregar el enlace en la descripción si alguno de ustedes les interesa visitar san cristóbal la verdad si la ubicación está muy céntrica y la verdad está a buen precio y hay un restaurante italiano al lado una cafetería incluso una fuente donde te puedes sentar increíble vamos a ver y ahora vamos a la plaza santo domingo y también donde está la iglesia de santo domingo en la plaza de santo domingo hay muchos puestos de la calle donde venden todo tipo de artesanías de aquí de esta región por ejemplo textiles cosas hechas este con piel el y uno de los este resinas que a veces se puede confundir con un mineral es el ámbar también venden muchos productos con ámbar la verdad no sé si voy a grabar un poco de las artesanías porque tienen como derecho de autor y a veces pues obviamente hay un cierto miedo de que los puedan copiar porque son diseños originales y ya llegamos a la iglesia de santo domingo como pueden ver en la parte de atrás como se ve su detalle su arquitectura es increíble voy a cambiar la cámara y parece que toda la piedra está tallada o esculpida vean ese detalle y ya tenemos nuestro mango que nos costó 15 pesos y le agregan miguelito y chamoy y aquí venimos en uno de los andadores de san cristóbal una bolsita y ahora me encuentro en una de las plazas principales de san cristóbal y estamos en la catedral de san cristóbal si podemos ver ahí y es una iglesia barroca del año 1500 bueno de los años 1500 y miren que acabo de comprar son chapulines con salsa y limón pues ahora voy a probar los chapulines me gusta mucho para mí esto es como comprar unas papas fritas pero tiene proteína y y Gracias por ver el video.